Que comenzó como un paseo familiar, terminó en tragedia. Una familia volcó en la lancha que vive en el lago Titicaca y murió ahogada. El cuerpo de Antonio Ticona, dueño de la lancha que se volcó en el lago Titicaca, fue rescatado en medio de oraciones y rituales. Este es el momento en el que la Armada Boliviana y también los comunarios, en medio de las oraciones, han logrado rescatar el cuerpo de don Antonio Ticona. Han sido precisamente los pedidos y lo que ellos señalaban, que necesitaban rescatar para darle cristiana sepultura. Se encuentra la familia y es un trabajo que queremos destacar también de la naval, de los oficiales y los buzos que han ingresado. Ticona perdió la vida junto a cuatro miembros de la familia Mamani Mamani, a quienes transportaba en la madrugada de lunes. El operativo de rescate fue realizado por miembros de la Armada Boliviana y buzos especializados, quienes encontraron el cuerpo. Nos hemos constituido hasta el lugar para la búsqueda, tratamiento y rescate de una persona ahogada. Hemos realizado lo que es, en primera instancia, la planificación de la inmersión, el análisis de la situación. Posteriormente hemos señalizado los lugares en donde vamos a realizar la inmersión y, gracias a Dios, hemos podido encontrar a un cuerpo que estaba desaparecido. La búsqueda se llevó a cabo en coordinación con los pobladores de la comunidad de Chaya. Ojalá el gobierno central, el ministro de Educarburos, que escuche, que los vean estudiando, por causa de la gasolina de combustible, nosotros nos sacrificamos de esa manera. En estas condiciones terminó la embarcación en la que se encontraba la familia Mamani, a la cabeza de un anturoticona. Lamentablemente, esta embarcación terminó bajo el agua fondeada. Hoy la familia Mamani es velada en la comunidad de Chaya. Y así habría quedado la lancha que se fondeó en el lago Titicaca, dejando a cuatro miembros de la familia Mamani Mamani fallecidos. Estas imágenes revelan el estado en que quedó la embarcación tras el trágico accidente.